El primer día de su lanzamiento, 25 de octubre, la nueva canción de Gene, Il Be There, acumuló unas impresionantes 4.692.222 reproducciones en Spotify, lo que marca su mayor debut en solitario en la plataforma hasta la fecha. El sencillo también logró la clasificación en solitario más alta de Gene hasta el momento en la lista diaria Global Top Songs de Spotify, donde debutó en el puesto N, grado 9. Gene alcanzó previamente el puesto N, grado 17 en la lista con The Astronaut en 2022. Además, Il Be There, debutó en el número 1 en la lista diaria de sencillos digitales de Oricon en Japón, y a partir de la mañana del 27 de octubre KST, había alcanzado el número 1 en las listas de las mejores canciones de iTunes en al menos 70 regiones diferentes. Il Be There, se incluirá en el próximo mini álbum en solitario de Gene, Happy, que saldrá el 15 de noviembre a las 2 de la tarde. KST, felicitaciones a Gene. Mira el reciente programa de variedades de Gene, Half Star Hotel in Lost Island, con subtítulos. GeYour Meat olmaz W applica el 15 de noviembre a las 10 de noviembre a las 5 de la gente, Cómo explicar lo que siento cuando tú no estás conmigo, cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito, cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado. Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado, te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo. Y aunque no creo merecerte, doy gracias al cielo de haberte encontrado. Te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo, que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos. Música Música